qué tal amigos amigas cómo están bienvenidos una vez más aquí al canal en nuestro segmento de cine y reviews creo que todos ya estamos enterados a que el canal de jigger creo que también todos lo conocen ha recibido dos strikes misteriosamente ha recibido dos strikes y según esto a raíz de unos vídeos o un vídeo que fue eliminado por youtube que hablaba sobre hollywood pero aquí aquí hay un misterio hay un misterio en verdad porque porque he observado que hay un montón de vídeos que hablan de hollywood y no de una manera muy amable y siguen colgados aquí por ejemplo aquí a nuestro amigo rimbell35 en este momento me llegó un vídeo el terrible secreto de hollywood la puerta del infierno así se titula ese vídeo este vídeo ya tiene ciento cincuenta y ocho mil seiscientas setenta y tres visitas y seis mil puntos cinco likes y el vídeo sigue colgados tenemos aquí otro vídeo de la rebelión ha comenzado actores dan la cara actores dan la cara por la verdad por la verdad o sea es otro brad pitt denuncia la élite iluminate en verdad hay muchísimos vídeos inclusive de otros canales que le tiran completamente duramente a hollywood y esos vídeos siguen colgados que pasa si porque estos vídeos inclusive más fuertes otro aquí hollywood rompe el silencio sobre los ovnis o sea en verdad hay muchísimos vídeos que hablan sobre lo que pues sobre todo lo que pasa en hollywood de hecho el que empecé a ver que es cuando me empezó a salir todos estos vídeos y es cuando dije chispas no sabía que había tanto vídeo hablando de pues de esta manera de hollywood y obviamente ustedes saben que cuando ves un vídeo te empiezan a aparecer muchos más y es cuando me hizo reflexionar sobre esto el vídeo que empecé a ver que está también durísimo muy fuerte se llama algo siniestro pasa con hollywood y muy pocos se atreven a decirlo este vídeo sigue colgado este vídeo fue publicado el 16 de diciembre de 2018 por Roderick TV sin censura ese vídeo tiene 438.468 visitas y 7.800 me gusta entonces entonces ¿qué está pasando? más un M de vídeos que hablan de los y de las MK Ultra todas esas chicas que están en hollywood y siguen colgados es raro es intrigante porque digo si se trata de ocultar la verdad o algún tipo de verdad o algún tipo de verdad pues censurarían a estos vídeos que pues obviamente se han difundido más es intrigante bueno la verdad es que me intrigó a mí quizá les intrigue también a ustedes y por eso se los comento nada más si realmente quieres buscar vídeos que hablen misteriosamente sobre hollywood realmente no te los ves en una noche son un montón bueno ese era el comentario amigos amigas nos vemos para el próximo vídeo yo seguiré viendo este beat de algo siniestro paz en hollywood y muy pocos se atreven a decirlo